Música ¿Qué tal amigos? Aquí comienza el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Hoy continuaremos con la serie de programas especiales. Les presentaremos un documental sobre la vida y obra de Antonio García Castrillo Melocha, quien en vida fue un reconocido gestor cultural y estudiante del programa de Historia y Patrimonio de Nuestra Alma Mater. Sean todos bienvenidos. Somos el orgullo del Magdalena. Somos la esperanza del territorio. Música Antonio Enrique García Castrillo, conocido entre la comunidad banqueña como Melocha, fue un gestor cultural de esa población, historiador y compositor folclórico del sur del Magdalena, destacado por la construcción de carrozas y ganador del Congo de Oro en disfraces del Carnaval de Barranquilla. Música Este hijo del municipio del Banco también fue cuatro veces concejal y miembro del Movimiento Obrero Independiente. Su mayor sueño fue ejecutar una escuela de arte para niños en este territorio cultural. Conozcamos la vida y obra de una persona que hizo honor al patrimonio cultural del Magdalena y el Caribe colombiano. Música Cumbia, himno de mi raza, ritos ronjos de mi entraña, clamor en las noches, derrotas cadenas, mientras se levantan las recién espaldas. Música Cumbia, cumbia libertaria, ya no hay más espermas cimiendo en la playa y en cada redobla hay un grito que estalla. Lejos quedan mis derrotas, brotan mis dormidas ansias. Deseo invencible de haber liberado a todos los pueblos y a todas las patias. Nacer en el banco ha sido mi mayor satisfacción. Con gran amor por su historia, ser testigo de una sociedad activa en búsqueda de un signo señalado. Por eso añoro con gran nostalgia mi niñez y los primeros zapatos que me puse en esas botas de barro que traen en mí el recuerdo de esa juventud. Música Y este es el alma de un cumbionero. ¡Amba! Música Antonio García, nací aquí en el banco Magdalena. Desde muy pequeño me inicié con la danza y la música. Tuve grupos musicales, conjuntos de violinas y marimbas con algunos amigos. Música Nosotros nacimos en el barrio El Progreso, que era más atlantico, no más atrás. Es Calle de Lisi. Mi hermano era polifacético. Él trabajaba lo que era la tonería de pintura. Se dedicaba también a las artes como hacer muñecos, disfraces y eso para el tiempo de la candelaria y carnavales. Bueno, el señor Melocha lo conocí hace muchos años. Se tuvo que ir de aquí del banco, la familia, su padre, que era naviero. Se tuvo que ir para Puerto Wilkes y allá fue donde él empezó prácticamente su vida cultural. Nosotros aquí nos trabajábamos a Puerto Wilkes, porque mi papá empezó a trabajar en la compañía Focón y Baco. Él en el colegio, lo cual era inquieto. Entonces sacaba una danza, la danza de las gallinas. Y él era el gallo, o sea, era el actor principal ahí en esa combate. Eso sucedió exactamente en Puerto Wilkes. Muy creativo también en ese aspecto ya. Cuando vinimos de Puerto Wilkes nosotros trajimos balones y eso. Aquí había un campito aquí, aquí donde estaban las bibliotecas, eso era hasta allá. Estaba el bombero hasta allá. Y ahí empezó, los amigos con el balón empezaron a jugar allá y a darle para allá barrera. Él fue también futbolista. Él jugaba mucho fútbol. Él fue muy buen futbolista también. Ya aquí cuando el banco era la promoción muy buena del fútbol ya. Y el juez futbolista era delantero. Cuentan que él fue muy buen jugador de fútbol. Ya yo esa época de él no la viví. Pero dicen que él fue muy buen jugador. Y cuando estaba en el estadio, él era una persona que no participaba con la vulgaridad. No le gustaba. O sea, mi abuelo era una persona muy respetuosa. No le gustaban las vulgaridades. Y pues una vez hizo un gol. De chalaca. Ya. Le engancharon un sobrenombre ahí. Después otro día hizo un gol así. Se tiró de cabeza. Cuando él le metía la cabeza a la bola, él no decía la cabeza. Sino que dijo, voy a darle con la velocha. Para. Y decía, velocha. Porque le pegó que con la velocha era la cabeza. Y le daba, pero no decía cabeza porque después le decían una vulgaridad. Sino que inventó decir a velocha. Para que no le dieran nada. Melocha fue a la cabeza una bola, un balón y falló. Entonces decía, vea, Melocha, Melocha, falló Melocha, falló. Ahí quedó cotizado con el nombre de Melocha. Melocha era el hombre polifacético, jovial, agradable a Miguel. Que vivía con pasión la cultura. Antonio era ese padre psicorrígido. No aceptaba que ninguno en la casa le dijera Melocha. O sea, si yo, eso era una falta de respeto para él si yo le decía Melocha. Yo siempre me tenía que decirle a él como papá o como abuelo. Pero él en la calle, todo el mundo le decía a Melocha y él era feliz. Él era feliz. Él era feliz cuando a las puertas de la casa llegaba un bus con profesores y alumnos. Inmediatamente sacaba la mesita, sacaba la silla, sacaba el portafolio que le mostramos y comenzaba a darle sus enseñanzas a él. Él fue una persona muy culta, muy instruida porque leía mucho. Él siempre fue un autodidacta. Leía y leía y leía, investigaba. Yo más atrevo a decir que de las personas que más supo de Cumbia, no solo en el banco, sino en la región, fue mi padre. Mi casa vivía era llena de eso, de puros compositores, cantantes y todo. Cuando se fue a presentar a Barranquilla, él sacó el disfraz del horcado. El pacto social era un tipo horcado, era un muñeco horcado, una escena de un horcado. Luego eso le llamó la atención a la gente de los cachacos, a la gente de los que estaban ahí en el carnaval. Y luego Sanper se puso a mirarlo bien y la corporación del festival del carnaval de Barranquilla le dio un premio a Melocha. Allá, allá dan el Congo de Oro, ganó el Congo de Oro en Barranquilla en el año 98. Que fue el primer puesto en Barranquilla en esa época de carnaval. Creó grandes carrozas hermosas de su propia inspiración. Él nunca era copia, fiel copia de nadie. Él sacaba lo de él, lo exteriorizaba y lo plasmaba. Era un hombre muy creativo, te hacía carrozas, te hacía parodias, te hacía muñecos. Y en sus ratos libres, después que terminaba esa jornada laboral, con el cincel, con el martillo, con la lija, empezaba su labor cultural. Empezaba a cantarle, a componer. Y siempre vi, siempre guardo en mi memoria ese recuerdo de lo folclórico. De que la sala de mi casa era una sala ancha, donde se bailaba cumbia, se bailaba el gusano, se bailaba cien pies, se bailaba mapalé. El banco se reconoce como el imperio de la cumbia, un pueblo que ha engendrado artistas de talla mundial, como José Benito Barros, Pacho Cubillas, Ángel Almendrales y Melocha, quien también se destaca en esa vitrina de personalidades, que siempre serán ejemplo para actuales y futuras generaciones. Vamos a una pausa institucional y al regreso les presentaremos el sentido homenaje que le realizó la Universidad del Magdalena a la trayectoria de Antonio García. Ya regresamos. Seguimos en el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena, con este documental de la vida y obra de Antonio García Castrillo, más reconocido como Melocha, quien fue un gestor cultural banqueño y estudiante del programa de Historia y Patrimonio de Nuestra Alma Mater. Hablar del sur del departamento, la majestuosidad del río Magdalena y de quienes nacen en su ribera, es referirse a Antonio García. Sigamos en el Campus TV con este recorrido por el legado cultural que nos dejó Melocha. En la puerta de la casa se ponían a hacer muñecos y él soldaba, armaba los muñecos, él los forraba cuadrito por cuadrito en cartulina con boxer y los iba armando y yo le ayudaba en todo ese proceso. Esa parte de mi niñez la viví con él y fue muy chévere. Tengo una anécdota muy bonita que a mis 18 años yo era estudiante, yo empecé a estudiar medicina en la norte, en la norte y tal, y mi papá llega a presentarse al carnaval de Barranquilla con la parodia del ahorcado, que en ese momento lo describía mi hermana, pacto social. Mi papá hace 35 años estaba hablando del pacto social. Yo montaba al lado porque claro era mi papá y a pesar que yo sabía que él estaba bien resguardado, que no se iba a ahorcar de verdad, yo iba al pie. Y de pronto la gente de la norte que me conocía, yo hacía el primer semestre de medicina y me decían, mierda, banqueño, cachón. O sea, pero bacano, eso me llenaba de orgullo sentir que era producto, yo era sangre de un hombre que logró trascender a través de la cultura y llevar muchos mensajes sociales. Mi opinión es que fue un tipo muy talentoso, abarcó varios campos y por eso yo lo... Para mí yo siempre fui un admirador, además que lo tuve cerca, lo lidié, hasta sus últimos años lo lidié, o sea que para mí fue una persona, entre todos nosotros, un tipo muy talentoso, de una gran capacidad. A él lo ningunearon, a él trataron de ningunearlo, de opacarlo, a él trataron de opacarlo realmente y no le dieron la importancia que él se merecía aquí en el banco. Porque aquí las fiestas son por calles o anteriormente se hacían por calle y el día que le tocaba esta calle salió el paseo de Doña Gigantona. Cuando lo vemos es que él sale en interior con un saco, corbata y atrás se puso el distraído y venía por la calle y eso, mejor dicho, causó entre la gente mucha risa porque él de un momento a otro salió, llevaba las medias acá, zapatos, o sea... y llevaba atrás una persona que le llevaba el pantalón para recordarle que ese era el pantalón. Esos eran, esos fueron creativos de él mismo. Cuando él iba a componer una canción, él me llamaba porque el único que tocaba guitarra en ese momento era yo, porque mi hermano tocaba perfección. Entonces yo le hacía la parte del acompañamiento de la guitarra, ¿verdad? Sí, compartíamos mucho, incluso. Él, cuando yo viví en Barranquilla, yo lo llamé para que me diera la autorización, me mandara una canción que le grabaron allá a los tímidos de Barranquilla. Yo le canté de muchas canciones que yo compongo, que yo compuse y él me dijo, no, me gusta esta, la de él. Entonces yo lo llamé para que me mandara la canción y él me dice, vétela como si fuese tuya, inscríbela como si fuese tuya allá y que la graben y tú apareces ahí. La canción es de nosotros, no importa. Que es esa como es Cosechera. Cosechera para el campo, campesino a tu herramienta. Los tiempos se están cambiando, el verano no puede terminar. Cosechera, tu riega, tu grano, para que puedan germinar. El sol azota demasiado, las espaldas las tienes quemadas, las espaldas las tienes quemadas. Yo no digo que soy compositor, yo tengo un concepto diferente de los compositores. Yo digo que yo soy un recolector de secuencias. Todo eso gráficamente está, está hecho. Todo está en el espacio y el hombre lo que tiene que jalar inteligentemente lo que está en el espacio es bajarlo a la tierra. Pulirlo y volvérselo a mandar el pueblo, que nosotros no tenemos nada, todo está hecho. Entonces por esa razón digo yo que yo no soy compositor, yo soy un recolector de secuencias. Estoy trabajando en base a lo que he visto, en base a lo que he oído, en base a lo que verifico. Yo recuerdo que leía mucho Marx, Lenin y era un hombre de izquierda. De hecho, pues contado por él y mi abuela, ellos en un momento de su vida pertenecieron a un grupo que había revolucionario, que era el MOIR. El Movimiento Obrero Independiente Revolucionario y eso marcó la vida de cada uno de nosotros. Él defendía mucho esa parte porque él trabajó mucha, mucha la parte social, la política, pues cuatro veces concejal. Estuvimos juntos en un paro cívico que fue glorioso aquí en el banco. Detuvimos todo el tránsito por el río Magdalena reclamando nuestros derechos aquí, que hemos sido olvidados y él hacía parte de eso, él fue fundamental ahí. Del premio que le dio el Congo de Oro a mi papá, que fue el ahorcado que él llamaba, y en el carro a mí me impresionó la palabra que él colocó. El ahorcado tiene muchísimos años y dice pacto social, me impactó esa parte. Pues sí, él era muy inquieto, mírese que en el segundo oficial de la cumbia, él hace una cumbia, una cumbia que tenía corte protesta, cumbia roja. Cumbia roja y él la cantó en pleno festival. Primero la presentó como canción, después la volvió danza, porque él quería sobresalir, él quería ser ganador. Pero cuando la estaba cantando, por mitad de la canción, como era protesta, el maestro Barro, que estaba sentado ahí en el jurado, le dijo, bajen, así como él hablaba, bajen a Melocha de ahí. Pero el maestro Barro, lo tenía vetado, entonces Barro me llegó a decir a mí, a mí me lo dijo y se lo puedo rectificar aquí. Que era un revolucionario, porque cumbia roja es revolucionaria. Me dijo que Melocha tenía el caché para dejarse el fechado de la cumbia. Así le dijo, entonces el che bajó y lo llamó acá, venga. Pero por qué no, si una canción no hace cualquiera, después que guste, ay, cumbia roja, pues una canción muy hermosa, muy de corte, protesta. La cumbia se está perdiendo ahora, de pronto no ha habido una entrega formal a las nuevas generaciones, que es lo que yo pretendo. Yo estoy dando a ver si escribo la Escuela de Arte Musical y la Academia de Danza. Porque él quería organizar una escuela de niños. Yo monto esa escuela y aquí en la casa les enseño para que ellos aprendan. Y no lo ha realizado y le pidió ese favor al hijo, que es el actual alcalde. Le pidió que si él no lo hacía, que lo hicieran sus nietos. Si no lo hacían sus nietos, esa frase está relacionada, está adquirida ahí, lo hicieran sus bisnietos. Si los bisnietos no lo hacían, él llegaba a hacer eso aquí en el banco. Así lo dijo, eso está escrito por él. Pienso que mi abuelo se ganó un espacio en la sociedad. Con todo lo que él hizo, él fue brillante, fue un hombre brillante porque hacía muchas cosas. Y yo creo que ninguno de nosotros es tan polifacético como fue él. 10, 15, 12 horas, 5 horas, hablando de Melocha, es escaso para todo ese cúmulo de grandeza y de conocimiento. Ese océano de cultura y de civismo que tuvo mi padre. Mucho dolor, porque eso hubiera sido para él algo grande y merecido. Él era muy orgulloso de su cultura, de su vida. Amaba la cultura. Yo quiero ser el viejo tonto para remover las montañas. Y si no soy capaz de remover las montañas, será mi hijo. Si mi hijo no las removiera, será el hijo de mi hijo, mi nieto o mi bisnieto. Y si ellos no removieran las montañas, yo me levantaré a remover esas montañas. A través de una ceremonia de graduación póstuma, la Universidad del Magdalena y sus directivos conmemoraron la obra de Antonio García Castrillo. Durante el evento, con presencia de su esposa, hijos y familiares, se evocaron recuerdos y anécdotas del aporte cultural que entregó a Colombia este gran poeta, historiador y compositor magdalenense. Muchas gracias en nombre de mi familia por esa importancia tan grande que le han dado a mi esposo. Aunque él no lo está viendo físicamente, espiritualmente lo está sintiendo porque él amaba su cultura. Para él era su vida y aquí le dieron la oportunidad de vivirla. La Universidad del Magdalena, a través de la Facultad de Humanidades, conmemoró la vida y obra de Antonio García Castrillo Melocha, quien en vida fue estudiante del Programa de Historia y Patrimonio en la modalidad de validación de competencias y saberes. No me esperaba tanto reconocimiento a mi padre, a esa labor que la hizo sin mezquindad, agradecido y orgulloso de ser hijo de ese gran hombre. Era nuestro estudiante más longevo, primero admirable en hacer el ejercicio de pensar que podía volver a estudiar, de lograrlo, de toda esa iniciativa, pero también de la entrega. Durante la ceremonia de graduación póstuma, se realizó la proyección de un documental y un conversatorio donde se evocaron los recuerdos y remembranza de todo el aporte cultural que este gran poeta, historiador y compositor folclórico realizó al territorio colombiano. Mi papá hoy cumple uno de sus sueños. Quería plasmar todo ese mundo de conocimiento y lo vimos plasmado, en verdad, gracias a la universidad, en este documental. Este homenaje para mí es una sorpresa muy grande, es algo maravilloso. Me ha movido mucho porque de verdad que él aprendió a querer esta universidad. Entonces yo de verdad les agradezco a todos ustedes en nombre de mi familia. Aunque hoy quise salir del banco porque él decía que irse del banco era llevarse, alejarse de su tradición, de su vida, de su familia. Los más grandes agradecimientos al doctor Pablo Vera Salazar, a todo el equipo de esta gran alma mater. Hoy están dando muestras de lo que son una universidad que se toma la tarea de decir que nuestros gestores y creadores culturales no habían podido tener un título ni haber podido tener la oportunidad de pisar un alma mater en una universidad. Hoy lo hicieron. El recuerdo de Antonio García Castrillo permanecerá por siempre en la memoria de la comunidad universitaria y en general de quienes lo conocieron y saben que Melocha era una gran persona que aportó a la sociedad en el ámbito cultural. Aún más influyente e innovadora. El recuerdo de Antonio García permanecerá por siempre en la memoria de la comunidad universitaria y en general de quienes lo conocieron. Una gran persona que aportó su vida al arte y la cultura de la región Caribe. Durante este año seguiremos presentando especiales de diferentes proyectos y documentales que ejecuta la universidad. De esta manera llegamos al final del Campus TV. La próxima semana volveremos con más información del acontecer de nuestra alma mater. Gracias por estar con nosotros. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Mario! ¡Toma esta flauta! ¡Toma la! ¡Es de pura flauta original!